Se ha aceptado un acuerdo que luego de una primera oferta de 1.500 pesos por única vez para el mes de noviembre, para trabajadores activos y 750 para jubilados, se revirtió esta suma, se retocaron para poder dar algo más a los jubilados, por lo tanto quedó el 1.400 a cobrar el 21 de noviembre para activos y los jubilados cobrarán, percibirán 900 pesos en la misma fecha. Asimismo, este acuerdo alcanza a contratados que trabajen 30 horas semanales, a partir de ahí quienes tengan menos horas, cobrarán una proporción de acuerdo a las sumas, a las horas trabajadas, exactamente. Bueno, en ese caso estamos hablando de monotributistas, planes pasantes, becarios, recibirán 800 pesos aquellos que trabajen 30 horas semanales, por lo tanto aquellos que trabajen menos horas también será proporcional el importe recibido, ¿no es cierto?, proporcional a las horas que estén trabajando. Aparte se ha logrado un compromiso de parte del gobierno provincial, que es algo de lo que estábamos, no es cierto, nosotros solicitando. Luego del pase a planta de los 500 contratados de PICOR, se procederá a llamar a concurso para cubrir 1.500 vacantes más, que serán cubiertas con los contratados con un concurso, por supuesto, en concursos abiertos, donde nuestros contratados tienen mayor puntaje por venir desempeñándose. Asimismo se ha llegado a un acuerdo para activar el pago de las permanencias en categoría de aquellos agentes que ya están en la categoría superior de cada agrupamiento y una serie, así mismo una serie de reivindicaciones, ¿no es cierto?, que son bandera permanente de nuestro sindicato, reclamo permanente, cuál es la finalización del trabajo precario. En ese sentido, y ya estamos trabajando para elaborar los listados, se pasarán a contrato 1.500 agentes precarizados, es decir, aquellos becarios, monotributistas, planes sociales, 1.500 comenzarán con un pase a contrato a la brevedad, ¿no es cierto?, es lo que nos ha comprometido, eso es un avance muy grande, puesto que hay gente que está trabajando como empleado, pero sin ningún derecho como tal, ¿no es cierto?